Daniela, buenas tardes. Hola, Julio, muy buenas tardes. Gracias por la invitación a esta gran mesa. Un abrazo, Témoris Arnolo, y pues estaba muy interesante lo que estabas comentando, a ver si lo podemos ahondar en este espacio. Órale, Daniela, cómo no, con mucho gusto. Témoris Greco, saludos, buenas tardes. ¿Cómo estás, Julio, Dani y Arnolo? Qué gustazo verlos ahora que ya se están empezando a registrar los candidatos de la oposición. Eso se está poniendo bueno, sobre todo el berrinche que hizo Santiago Krill. No contra ya saben quién, parece que está más bien enojado con quienes echaron la cargada por Xochitl, ¿no? Sí, 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 anda muy emotivo el señor Constitución. Arnolo Cuellar, buenas tardes. Hola, Julio, ¿qué tal? Témoris, Dani, qué gusto, como siempre, escucharlos y verlos aquí. Pues es que es la segunda vez que se la hacen a Santiago Krill, Témoris. Pues perdió frente a López Obrador la candidatura a jefe de gobierno de la Ciudad de México. Perdió frente a Felipe Calderón la candidatura a la presidencia de la República cuando él, Santiago Krill, era el personaje que deseaba Vicente Fox que fuera el candidato. Y siguió perdiendo ahí en adelante. Y bueno, pues ahora ahí va aspirando. Cualquiera lloraría en esas condiciones. Por eso lo viste ahí en esas. El señor muerte, ¿cómo es posible? Desgraciado presidente, dices. Sí, 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 sí. Pero siempre, es que siempre habíamos pensado que Krill era nada más como abogado y ya, así, ¿no? También, evidentemente, también tomó harto dramático cuando era chavo, ¿no? En la prepa, yo creo, pero... Sí, 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 ahí están. Daniela, decías que por qué no, algo mencionabas de por qué no abordar un tema, supongo, el de las candidaturas indígenas. ¿Quieres hablar, comenzar con eso, Daniela? Es interesante porque justo estaba leyendo en la mañana la columna de El Salvador Camarena que hablaba sobre esta Xochilmanía que se está desatando estos días tras el destape de Xochil Galvez y cómo han salido expertos en Xochil Galvez también muchos de ellos, sobre todo en redes, con mucho, mucho odio porque de repente tenemos a una oposición que así como les encendió la chispa con el INE, ya les encendió la chispa con lo indígena de Xochil Galvez. Justo yo he visto como mucho toda esta Xochilmanía, al menos en Twitter y también en los espacios en YouTube, y es como, es que ella sí nos representa, ella sí va a ser del pueblo, cuando creo que también tenemos que poner sobre la mesa este asunto de en qué momento van a abrazar lo indígena y lo indígena como lo entienden ellos. Cuando es alguien que se dice que es indígena, ella dice, por ejemplo, ahorita tú ya hablabas, Julio, de las características que sí tenemos que tener mucha claridad, ¿no? Si habla un pueblo indígena, si sí tiene esa ascendencia, etcétera, cosas muy puntuales. Pero acá lo que vemos es abrazar lo indígena cuando es blanco, abrazarlo indígena solamente cuando militó en un partido de derecha, cuando llegó así a un puesto público, porque si no es eso, entonces, híjole, un símbolo de freno para el desarrollo de México, como bien Cuadri lo dijo. Él mencionó que Chiapas, Guerrero y Oaxaca debían desaparecer de México porque frenaban el desarrollo de todo el país, cuando eso son las entidades con mayor número de población indígena. Entonces, ahí tenemos esta doble cara del panismo, que por un lado abraza a personajes todos racistas y discriminadores como Cuadri, pero ahorita se pone el Wittil y dice, con el Wittil vamos a irnos con Xochitl para 2024. Y sí, ya ahorita con lo de Cuadri, entonces, con lo de Krill, tenemos que es el inicio de los aspirantes entre Wittiles y lágrimas, porque, o sea, es porque de Krill es realmente sorprendente, porque se destapa como el candidato que va a apostar por llevar una campaña basada en el odio contra AMLO. Este desgraciado que quiso desaparecer al INE, etcétera. Entonces, creo que está muy, muy difícil esta doble cara del panismo. Del priismo creo que ya es tema aparte con, pues, toda la salida de los priistas, pero al menos en el panismo ahorita se está centrando mucho en que qué envidia le tienen a Xochitl Galvez, que ella sí triunfó, cuál es el temor que les genera Xochitl, por qué tanto miedo, cuando realmente, pues, los propios panistas y esa propia élite se va a encontrar con su hipocresía. Han despreciado a los indígenas y ahora van a querer salir con una indígena, como ella misma se dice, para competir en 2024. Entonces, va a ser muy, muy interesante cómo se van a empezar a encontrar con ellos mismos. Bien, Daniela, gracias. Temuris Greco dice, Daniela, entre huipiles y lágrimas, entre el indigenismo empresarial de Xochitl, digo yo, y, pues, lo fifí históricamente caciquil de Krill. Basta recordar la historia de los Krill y los terrazas en Chihuahua. ¿Cómo ves el tema de huipiles y lágrimas, Temuris? Sí, otra forma de verlo, además de la de huipiles y lágrimas, es que sí, si hay un planteamiento que llevaría a esta coalición opositora por dos dudas opuestas, ¿no? Y ellos tienen que escoger entre eso. Si no es que han escogido ya, en el caso de lo de Xochitl. Pero una es la que está planteando Santiago Krill con este discurso de agitar el odio, de agitar el odio, agitar el rencor, agitar el miedo, tratar de activar, de movilizar al sector de la sociedad que ya está enojado con AMLO, que más o menos se puede ver como, yo creo que una tercera parte de quienes opinan en las encuestas electorales. O sea, es una propuesta que tiene poco para ganar porque no tiene a dónde crecer. O sea, tendrías que convencer a una parte de la gente que está a favor de AMLO de que odie AMLO. Entonces, o sea, no dejas un espacio medio como de convencimiento o de atracción a aquellos que tal vez podrían optar por una opción distinta, pero tampoco van a dejarse conversar por este discurso del odio. Y la otra propuesta es la de Galvez, es la de Xochitl Galvez, que es básicamente tratar de disputarle un sector del voto AMLO. O sea, quiere convencer a los grupos indígenas de que ella es más indigenista que la candidata o candidato que vaya a presentar la 4T. quiere convencer a las mujeres y a las feministas de que ella es más pro-mujer, pro-feminista, pro-aborto que quien vaya por la 4T. También lo mismo para la comunidad LGBT, lo mismo para la comunidad canábica. Eso a mí me parece que es una apuesta muy arriesgada, porque si bien es cierto que la 4T o el presidente en particular ha cometido el error de enfrentarse sin necesidad a esos sectores, a los sectores del feminismo, de la diversidad de los grupos indígenas, a los promotores de la legalización de la cannabis, tampoco es que ellos vayan a empezar a votar por el PAN y por el PRI solamente porque una señora dice que los represente a ellos y no a los partidos por los que salían votando. Y por el otro lado, lo que sí veo mucho riesgo para ellos, para ese sector, es que Xochitl Galvez va a alienar a muchos de los votantes del PAN y del PRI, sobre todo del PAN, también PRIistas, porque aquellos sectores pro vida, por ejemplo, lo escuchábamos, lo decía Raúl Tortolero en la entrevista que le hiciste el viernes, los sectores pro vida del PAN simplemente no van a poder tragarse a Xochitl Galvez por su postura pro aborto. Los sectores que son antimarihuana, antidrogas, intolerantes, tampoco van a aceptar a una candidata que promueve la legalización de la cannabis. Aquellos sectores que se le han pasado gritando en nuestras calles y por todos lados, que con los niños no, que los gays son una aberración del demonio, que hay que hacer terapias de conversión sexual, tampoco van a apoyar a una candidata que está promoviendo una apertura, o al menos así lo dice, una apertura hacia las demandas, hacia las causas de la comunidad LGBT. Y sobre todo, estos sectores del PANismo y del PRIismo, hay excepciones, pero me parece que en general suelen ser sectores de clase alta o de clase media aspiracional, de clase media que no se ha dado cuenta que el PAN promueve políticas económicas que van contra la clase media, que van a favor de la clase alta y que aspiran a llegar ahí, y que son no solamente clasistas, sino en algunas ocasiones son también racistas. Estos sectores, ¿cómo los vas a convencer de votar por una persona como Xochitl Galvez que está reivindicando que viene de clase baja, que vendió gelatinas, que de alguna forma tiene un vínculo con un grupo indígena? O sea, a mí me parece que es muy difícil. Ya lo vimos en el Estado de México, todo lo que les costó a los panistas ir a votar por Alejandra del Moral, y hace que Alejandra del Moral ni era pro-LGBT, ni pro-aborto, ni decía ser indígena. Entonces eso les va a costar un montón de trabajo, es una apuesta muy arriesgada en donde puede ser que ni conquiste a sectores que están más cerca del obradorismo, o que deberían estar cerca del obradorismo, solamente que el presidente los ha empujado un poco hacia afuera, y que al mismo tiempo no logre llevar a votar o convencer de ir a votar a todos estos sectores panistas y también preistas que no aceptan a una candidata como Xochitl. Bien, Temoriz. Arnondo Cuellar, ¿qué opinas de estas escenas casi telenoveleras que estamos viendo? Digo, la verdad es que ver a Santiago Krill, al señor Constitución en ese plan de declamación, así apasionada, y ver a Xochitl también, que pasamos un video donde dice, pues yo iba, yo quería ser candidata al gobierno de la Ciudad de México, jaja, jiji, jiji, pero pues bueno, ahora estoy aquí, pues ya ni modo. O sea, ¿qué estamos viendo? ¿Qué estamos viviendo, Arnoldo Cuellar? Bueno, a ver, en primer lugar, yo diferenciaría entre ambas posturas, ¿no? Creo que Xochitl Galvez es una candidatura de diseño, y de diseño más o menos de última hora, pero aquí me parece que hay una cuestión muy interesante, y veo una especie de doble triunfo cultural del presidente López Obrador, que le ha estado constantemente diciendo a sus opositores que tienen que acercarse al pueblo, que tienen que voltearlo a ver, no utilizarlo, que tienen que dejar de ser soberbios, incluso cuando luego dice, ya no debería yo estarlos aconsejando, pero parece que no les ha funcionado todo el otro discurso radical, opositor, anti-AMLO, clasista, etcétera, y bueno, en aras de construir una alternativa más o menos creíble, han tenido que dar este giro de 180 grados, o sea, que Xochitl se ha prestado porque además le viene muy bien, o de 90 grados, ya no sé, de 4, pero no de 360, por supuesto. El otro triunfo cultural es el hecho de que Xochitl, lo primero que ha salido a decir es que va a respetar todos los programas del presidente López Obrador, los asistenciales, etcétera, y que su papá murió sin una ayuda, y que ella valora muchísimo el apoyo a los adultos mayores, etcétera. Entonces la oposición se está dando cuenta de que tiene que, de alguna manera, ofrecer una promesa electoral cercana al López Obradorismo, que el único personaje que tiene en su entorno que pudiera ser creíble con esto es Xochitl Galvez. Y a mí me parece que ahí el presidente comete un error cuando se lanza personalmente contra ella. Creo que no tendría por qué alimentar más este globo artificioso, que de inmediato se sintió en las redes sociales, en el dado sincronizado de los medios de comunicación para arroparla, algo que solo puede ser ordenado desde altos niveles empresariales, ni siquiera políticos, porque yo no veo a Amblito, a Zambrano, y a Marco Cortés organizando todo esto, ¿no? Por cierto, creo que ya vamos a declarar oficialmente que Alito Moreno entra en la Zambrano Son. ¿En la Zambrano Son? ¿Ya? Sí, ya no hay que ocuparnos tanto de ello. Vamos a lo que vamos. O sea, la candidata o el candidato va a ser panista. Son los acuerdos del año pasado, de este año más bien dicho. Y los panistas son los que tienen la base electoral relativamente más importante. Son los que de alguna manera conservan algunos estados y un electorado. Entonces, la alianza es el gran empresariado con un pan que ahora quiere mostrarse como un pan populista de izquierda cercano. Lo cual, sin duda, me parece que sitúa el buen logro político de Andrés Manuel López Obrador de su lectura de lo que está demandando la población mexicana. Lo que quiere menos desigualdad, definitivamente. Que quiere un trato diferente y que quiere participar más en decisiones políticas. Si Xochitl Galvez plantea esto como una forma de engaño para hacerse del poder y luego, en el caso hipotético de tener un éxito electoral y hipotecarlo a estos grupos que hoy la están arropando y que están relanzando su candidatura, será otra cuestión. Pero de entrada, me parece que López Obrador debería congratularse de ese tema. Por fin hizo reflexionar a sus opositores, los hizo cambiar y dar un giro y sigue marcando la pauta y el tono del debate político. Por cierto, un debate político que tanto en el caso de las corcholatas de AMLO como en el caso de la oposición sigue sin hablar de los cómos y sigue hablándole nada más a cuestiones emocionales del electorado. Escuchaba una entrevista con Jorge Ramos de Santiago Krill que está en su podcast y donde le dice, Jorge Ramos le pregunta ¿qué harías tú con el tema de la violencia y de las drogas? Y Santiago Krill responde llamar a una conferencia continental porque es un problema de todo el continente. O sea, me parece que esa es una primera medida que no suena mucho mejor que crear la Guardia Nacional o que poner las cosas en manos del ejército. Creo que suena incluso peor, ¿no? Congresos, no balazos, algo así, ¿no? Sí, conferencias, prácticas, etc. Resulta que habría que hacer que en este momento de la política nacional nos digan un poquito cómo quieren hacer con esos problemas, ¿no? Claro. Bien, Arnoldo. Daniela Barragán, dice Arnoldo Cuellar que a Alito hay que mandarlo a la zona, a la Zambrano Zone, que es ese lugar pues de virtual inexistencia política donde Jesús... Oye, sería la Sombrano, ¿no? A la Sombrano. Sombrano. Sí, Sombrano Zone. Sombrano Zone. Donde están ahí. Y ahora, pues de por sí Alito era Alito y de por sí las cosas para el PRI son complicadas. De por sí tienen una minúscula bancada parlamentaria como nunca antes el que era el partido aplanadora. Ahora con unos poquitos senadores y unos poquitos diputados. Y ahora, pues se le van ya cuatro. Se va Miguel Osorio Ochoa, Claudia Ruiz Maciún, Nubia Mayorga, Yerubia Lávila. ¿Cómo queda el PRI? ¿Cómo queda Alito, Daniela? Yo le estaba diciendo el PRD rojo. Así ya este... De que, o sea, sí está pero reducido y que bueno, o sea, yo no... El presidente hoy temprano como que sí hace esta remembranza histórica, ¿no? De lo que nos dio el PRI, ese partido salido de la revolución, Lázaro Cárdenas, etcétera, pero pocas veces podemos estar hablando de buenas noticias desafortunadamente en este país, pero creo que el que el PRI se está haciendo minúsculo, sí, sin duda, es una muy buena noticia. Creo que también se la dejan barata a Alejandro Moreno con la salida de estos cuatro, pues, qué decirle, líderes morales que, por otro lado, me dio muchísima risa que llaman a su grupo Congruencia por México porque Congruencia de Miguel Ángel Osorio Chong o de Rubiel Ávila sería que respondieran a todas las deudas que deben Osorio Chong cuando fue gobernador de Hidalgo y luego cuando fue secretario de Gobernación de Peña y Herubiel Ávila cuando fue gobernador del Estado de México y se llevó millones. Entonces, Congruencia, pues, de entrada, PRIistas, al fin de cuentas, no tienen, pero ya se ponen esa etiqueta y creo que se la dejan barata, o sea, ya era como para que se lanzaran en lugar de esta guerra de PRI, sacarle cosas a Alejandro Moreno, pues, de eso, de esas pruebas seguramente entre PRIistas las conocen, pero pues le dejan, por cierto, esa alerta a Marco Cortés que ya tiene a su PR de amarillo y a su PR de rojo que es, alito, es tóxico y es traicionero y eso ya Marco Cortés lo sabe, ya se la aplicaron en una ocasión, el propio Alejandro Moreno lo traicionó, Marco Cortés lo recibe de regreso, pero le deja ahí esa lección, si estás con Alejandro Moreno te espera el fracaso y también te espera la traición porque, o sea, sí, ahorita está como todo muy planito de que, sí, el PRI está aceptando este acuerdo que ya habían establecido de que ellos se quedaban, Estado de México y Coahuila y PAN, Ciudad de México y Presidencial, pero, pues, viniéndose de Alejandro Moreno yo creo que hay que aguantar a que se cumpla ese compromiso hasta el último momento porque dan sorpresas y también, así como ha estado Alito Moreno siempre ya con la cuerda muy dura en el cuello es cuando actúa, entonces, si se están saliendo miles y miles de militantes también lo van a meter en una posición complicada y este señor lo ha demostrado, actúa para salvarse a sí mismo, por mucho salvará Moreira y nada más, pero actúa para salvarse a sí mismo, entonces, la alerta le queda a Marco Cortés que ya ahorita se ve muy contento, se ve muy cómodo con la alianza Vapor México y Frente por México como se llamen, pero, pues, yo también me esperaría hasta el último momento para ver si le van a cumplir ese compromiso. Bien, Daniela, Temoris Greco, en las propias filas de Vapor México hay segmentos sobre todo panistas y panistas muy reticentes a lo que hoy está sucediendo que consideran que Alito Moreno a última hora va a dar el chaquetazo como luego se dice y que se va a pasar a favorecer las posturas de Morena y del obradorismo en general. Hay quienes dicen, bueno, pues si Alito estaba supuestamente a punto del desafuero en la Cámara de Diputados y estaba a punto de ser procesado en Campeche con el fiscal Renato Sales ahí acumulando pruebas contra Alito y la gobernadora de Campeche sacando cada semana una colección de cartas tenebrosas de menciones de audios terribles contra este personaje y sigue teniendo vida política y sigue adelante y se echa rollos ahorita contra la 4T pero dicen ese va a traicionar a última hora. ¿Qué opinas pues de las expectativas de ese alitismo que otros dicen que es alitosis y por otra parte ¿qué tanto crees que a los nuevos egresados o escindidos del PRI les puede abrir Movimiento Ciudadano la puerta? ¿Té, Maurice? Bueno, es el sepulturero moreno ¿no? Alito o sea, ha hecho pedazos el PRI si lo hubieran mandado a hacer esa chamba no lo podría haber hecho mejor durante durante su periodo el PRI ha pasado de gobernar 30 millones de personas a 4 millones de personas solamente dos estados Durango y Coahuila recordemos que Durango por la generosidad por cortesía del Partido Acción Nacional que tenía esa gubernatura y que le cedió la candidatura en las elecciones del año pasado como para que el PRI pueda convertirse en el partido lagunero institucional porque solamente tiene los dos estados de la laguna Durango y Coahuila entonces y ahora sus facciones parlamentares se reducen al mínimo vemos defecciones masivas de gente que va hacia dónde quién sabe porque cuál puede ser la ruta de congruencia por México como se están haciendo llamar esta ruta puede ir a tratar de negociar o sea ante la perspectiva clara pero la perspectiva clara de que siendo parte del PRI no les iban a ceder nada entre candidaturas y otras cosas porque Alito los iba a bloquear y porque de hecho Alito los pulverizó recordemos que en el último consejo político nacional de 580 votos solamente ellos ellos consiguieron tres o sea no tenían nada entonces posiblemente podrían buscarse un hueco todavía adentro de va por México existía no sé si existe esta posibilidad pero si existiera tal vez tendrían mejores oportunidades de conseguir algún huesecillo que estando dentro del PRI la única otra opción porque también han sido bastante beligerantes contra el desmanuele y la 4T ahora en sus discursos durante su salida su única otra opción pues es Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano que está haciendo lo posible por presentarse como alternativa como la opción entre la polarización como la 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 opción entre los dos bloques pero que como el ciudadano con realidad está pues también lleno como todos los demás partidos está lleno de expriistas y de expanistas y expriadistas entonces bueno pues eso sería el lo de ellos y luego un poquito sobre lo que decía Arnoldo que también es una cosa sobre la que había estado pensando eso de los triunfos culturales que suelen ser triunfos que duran un rato y luego cambian o sea el pero pero parece el que este interés en promover a Xochitl y Galvez bajo estos valores bajo estas banderas pues habla mucho de que de que hay otras que están quedando detrás que están quedando marginadas el tras la segunda guerra mundial con todo el desastre con el que las distintas derechas las la la ultraderecha de Hitler y de Mussolini las derechas moderadas que había en el poder en Francia en en Inglaterra que 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 en estos desastres que provocaron en Europa la conciencia que había en la gente entre los cianos europeos de que de que de que ciertas políticas habían hecho pedazos al continente provocó una victoria cultural de la socialdemocracia durante durante años los los gobiernos principales en Europa Occidental de los eran o socialdemócratas o eran de demócratas cristianos o conservadores que sostenían políticas o que no contradecían las políticas socialdemócratas tuvo tuvo que venir Margaret Thatcher y después Ronald Reagan tuvieron que venir ellos para hacer lo que llamaron la gran revolución conservadora que instaló el neoliberalismo o sea que le dio el triunfo cultural al neoliberalismo un triunfo cultural tal que todavía hoy los gobiernos de todos los colores siguen instalando o siguen o continúan siguiendo políticas neoliberales que a veces más más acentuadas a veces con paliativos con con curitas para que no adelantando o sea en eso o sea nosotros durante nuestras vidas nos ha tocado vivir la época del triunfo cultural neoliberal ahora con esas crisis probablemente no se está dando una reversión en cuanto a políticas económicas verdaderamente transformadoras pero sí en cuanto a ciertos valores que ya lo hemos visto en varios lados el que estos sectores de los que estaba hablando ahora en el PAN en el PRI en fuera o por la derecha de ellos deben sentirse bastante desesperados de dar de darse cuenta que que una candidata con un argumento con una narrativa como la de Xochitl Galvez puede convertirse en la única opción alternativa a la de Andrés Manuel López Obrador estos o se van a ir a MS pero MS tampoco porque mantiene también un discurso para el parecido o se van a quedar sin votar o sea si estamos si estamos viendo un cambio de valores que puede o no consolidarse a mí me parece que si va Xochitl Galvez aunque seguramente será derrotada y perderá una gran parte del voto conservador si ayudará a instalar un triunfo cultural de valores progresistas en México que solamente podría en este momento ser detenido si el candidato finalmente fuera Santiago Cris bien Temoriz gracias Armando Cuellar apelo a sus conocimientos de la política del Bajío para preguntarte cómo ves las posturas de algunos segmentos de ultraderecha yo el otro día tuve una entrevista con Raúl Tortolero y con Juan Iván Peña uno es dirigente del ejército Cristero Internacional y otro es y terminó la entrevista diciendo ¡Viva Cristo Rey! Sí y con Juan Iván Peña que es dirigente del proyecto de Partido Nacional México Republicano abiertamente identificado con los republicanos y el ala trompista en esencia ellos critican la absoluta falta de congruencia política de Xochitl Galvez y dicen que la verdadera derecha no comparte toda esa especie de simulación y de afectaciones de engaño es decir ser afectada y ser simulada la postura política de Xochitl Galvez y proponen a Eduardo Verástegui Eduardo Verástegui que fue el líder de la conferencia de acción política conservadora a cuyo final Donald Trump dio un mensaje audiograbado y que fue la crema innata de la ultraderecha latinoamericana concentrada aquí Eduardo Verástegui que además ya le hizo una invitación a Lili Telles para que se incorpore a su movimiento Viva México en fin todo este largo preámbulo Arnoldo para preguntarte cómo ves el papel de la ultraderecha en esta ocasión lo que no saben es que probablemente Verástegui está en el cuarto de guerra como coach de Santiago Krill y es el que está enseñando estos giros dramáticos a los que se refiere pensé que eras que ibas a ser políticamente incorrecto cuando dijiste no saben que está en el cuarto dije no Arnoldo Arnoldo no debeles nada ahí quédate detente pero continúa Arnoldo por favor mira bueno yo no puedo menos que estar contento de que la ultraderecha en México esté mostrando este carácter microscópico o sea creo que están incluso peor que Zambrano y Tialito porque hay países donde en este momento la reacción en contra de los gobiernos establecidos y los fracasos económicos sociales o el auge de la inmigración está alentando a partidos muy duros de ultraderecha que están logrando posiciones de poder Vox está obligando y tú vienes de allá Julio al PP a dar giros radicales y creo que en México por fortuna el hecho de que la reacción conservadora que tenemos esté pensando que la única manera de incidir en política es disfrazándose con una candidatura popular indígena atenta a políticas sociales me parece que es afortunado para nuestro país en este momento independientemente del engaño o no las narrativas están ahí porque eso me habla de que ya nadie puede negar el diagnóstico de la gravedad de los problemas de este país y que tampoco hay soluciones que los think tanks de la de empresariales del TEC de Monterrey de las universidades católicas etcétera tampoco están ideando cosas distintas a las que echó a andar Andrés Manuel López Obrador porque seguramente Xochitl Galvez no está armando su discurso con lo que ella piensa llanamente sino que está siendo alimentada ya en medio de esta operación de diseño con análisis de los más preclaros intelectuales de México no los de la operación Berlín y cosas como esas entonces que esta ultraderecha arrinconada se quede ahí ojalá se quede ahí mucho tiempo tienen derecho a existir por supuesto habrá trasnochados aquí recientemente a Guanajuato trajeron a dos oradores de estos grupos la esposa de Miguel Márquez Márquez el exgobernador panista que está conformando una asociación que se llama Valores y Más o algo por el estilo que reacciona también contra medidas tomadas por el gobierno panista de Diego sino que es el reconocimiento de facto mediante una circular administrativa de los matrimonios de personas del mismo sexo y que no tuvo mayor respuesta que la asistencia de unos cuantos acarreados a escuchar estos discursos trasnochados ya sabes estaban hablando del supremacismo negro que invade a los Estados Unidos Black Lives Matter este tipo de cosas entonces pues dentro de lo que cabe sirven para la anécdota para dar entrevistas sabrosonas y todo pero no están incidiendo políticamente entonces que la gran disputa del 2024 vaya a ser entre un proyecto medio de izquierda como el que representa la 4T y Morena por lo menos cercano a dar respuestas al grave problema de la desigualdad y que la derecha quiere insertarse ahí mismo para ir a disputar votos pues me habla de que las soluciones radicales en este momento en este país sobre todas las de derecha por supuesto las de izquierda pues creo que ni existen se murieron hace mucho tiempo de izquierda radical me refiero ¿no? están están absolutamente alejadas del espectro político ¿no? bien Arnoldo Daniela aprovechando las últimas frases del maestro monseñor de la palabra don Arnoldo Cuellar que habla acerca de la izquierda de veras Daniela y la tal izquierda ¿qué? ¿borrada? ¿hay realmente expectativas de izquierda realmente que estén puestas sobre la mesa? muchos dicen que la izquierda o el sector más duro está representado por Claudia Sheinbaum pero pues la verdad es que Claudia hace alianzas con todo lo que se le atraviesa entre ellos segmentos nada identificados con la izquierda pareciera una izquierda subsumida por el pragmatismo que hace que prefieran la redituabilidad electoral ¿quién en la izquierda? Marcelo Ebrard será la izquierda bonita Adán Augusto será izquierda izquierda ruda en dado caso de origen madracista porque él apoyó a Manuel Andrade que fue el candidato de madrazo para ser su sucesor y que fue también subsecretario de gobierno con Manuel Gorría un hombre del jankismo tradicional bueno Gerardo Fernández Noroña será la única izquierda subsistente en fin ¿qué hacemos? ¿dónde encontramos? ¿dónde vemos a la izquierda Daniel? híjole pues es creo que la pregunta más complicada y la que se tendría que debatir más en este último año del presidente López Obrador de hacer ese balance si realmente tuvimos un gobierno de izquierda o si nos dejamos apantallar y fue la emoción de que por fin ya no nos gobernara ni el PRI ni el PAN y le decidimos llamar así porque era una etiqueta cómoda y más corta y fácil de utilizar habría mucho mucho debate sobre por ejemplo es de izquierda el sí el anteponer primero a los pobres que ese es un lema que desde mi perspectiva y con el tema de los programas sociales se cumple de que se está optando y cuidando que el dinero año con año aumente que el dinero llegue de manera efectiva por otro lado está también pues el desprecio claro a ciertas luchas por ejemplo lo hablábamos la semana pasada cómo se optó por tener solamente por mencionar un caso al centro Pro Juárez Pro de Derechos Humanos Agustín Juárez como enemigo cuando se supone que esos deberían ser tus aliados cuando esos centros de defensa de derechos humanos han sido aliados de la izquierda desde siempre entonces acá el gobierno federal dice no son mis enemigos porque son organizaciones civiles porque me están poniendo un pero en uno de mis asuntos entonces en automático son enemigos ahí ya vamos moviendo la balanza del izquierdismo está por ejemplo también pues desafortunadamente al presidente nunca le hemos escuchado hablar sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres el asunto de los feminicidios también el presidente no lo habla de manera abierta cuando han ido a las mañaneras en una ocasión me tocó estar en una de ellas intentando impulsar un tema ya presidente hay que hablar de feminicidios hay que hablar de que la estrategia no está funcionando esto fue en 2019 si no me equivoco el presidente lo actuó con mucho desprecio y ahora también se habla del feminismo y es ah las que vinieron con sus martillos y esto despreciando y generalizando toda la batalla de las mujeres por la búsqueda de sus derechos entonces otra vez ahí vamos moviendo la balanza el tema del ejército a mí nunca me ha gustado yo nunca he estado a favor de que se les esté apoyando en absolutamente todo porque está bien que estén construyendo está bien que estén ocupados haciendo que el Tren Maya que el Aifa y esto pero también el hecho de haberles dado esas carteras para el presidente también se convirtió en un cada que hay un error por ejemplo lo de Tamaulipas es vamos a investigar vamos a ver primero qué dicen ellos y después vamos a ver qué es lo que dicen los demás pero primero es lo que dicen ellos entonces ahí otra vez podemos meternos al debate o el ejemplo que tuvimos esta semana de lo que ocurrió con este con el gobernador de Puebla y Ardelio Vargas que dice es que a mí me alerta Rosa Isela y le escribimos un reporte para invitarlo de la manera más atenta a que se enterara quién es Ardelio Vargas cuando todo el mundo ya sabía quién era Ardelio Vargas cuando Miguel Barbosa que ya falleció lo tenía en su gobierno o sea no era un desconocido pero es mira le preparamos un reporte para que el pobre gobernador de Puebla que es una muy buena persona se entere quién es este señor que de hecho por cierto cuando anuncia que Ardelio Vargas renuncia lo despide diciendo que es uno de los mejores hombres que ha trabajado en Puebla y un mejor funcionario entonces ese creo que es un debate que tenemos que aventarnos de qué tanta izquierda ahora de los candidatos quién es el de más izquierda pues no sé muy muy arriesgadamente podría decirlo y ya sin meterme tanto en más detalles apostarle más por Claudia o Noroña que son de esa izquierda pero al menos ya en este periodo de la pre-campaña que no es campaña ya tenemos el pragmatismo por ejemplo de Claudia Sheinbaum que es la que sí le abre la puerta a un panista panista de aquellos de Marcelo Adán que era priista todavía hasta 2005 de Monreal y Sevilla a ellos los descartaría creo que habría un poco más de izquierda en Noroña que por ha sido muy incómodo durante mucho tiempo pero es también un legislador que no no sabe mucho de elecciones ni de ganar elecciones como Krill que Krill nunca ha ganado una elección ahí en ese asunto se la llevan pero este híjole pues es un debate que nos debemos y en el que sí se van a señalar muchos muchos errores de la actual administración gracias Daniela Temoris las izquierdas más que la izquierda una izquierda electoral partidista llegada al poder si en el fondo uno se pregunta de ver a la izquierda llegó al poder por la vía electoral en México primera pregunta y segunda ¿qué pasa con la otra izquierda o las otras izquierdas las sociales las del neozapatismo en Chiapas las de las luchas y las resistencias contra agresiones ambientales las que están luchando en defensa de la diversidad sexual de derechos de las minorías ¿dónde? ¿dónde se nos quedó y dónde andan las izquierdas Temoris? híjole está difícil la pregunta pues sí pero bueno en cuanto al tema del pragmatismo que te hace agarrar cualquier araña de aliados pues hay que ver que también Gerardo Gerardo Fernández Noroña se alió rescató e intentó salvar de un proceso judicial a quien él había llamado a quien Gerardo había llamado asesino que era Mauricio Toledo y junto con el perversísimo perverso maestro de perversos Héctor Serrano que era la mano derecha de Miguel Ángel Mancera en la ciudad y en un afán una locura a fuerzas quiero ser presidente de la Cámara de Diputados Gerardo se alía con estas arañas tremendas entonces también muestra su disposición a tomar de la mano a quien sea siempre cuando crea que eso lo va a ayudar a llegar al poder yo coincido con Dani pues más bien la izquierda puede estar ahí en el noroñismo con esos matices y en el caudismo con matices parecidos porque en el ascenso al poder pues agarras lo que sea ahora en cuanto a las otras izquierdas bueno a mí me parece que la izquierda social siempre tuvo este debate durante décadas especialmente fuerte en los años 90 en el 94 2000 en ese periodo cuando el cautemismo el caremismo estaba cautemo que hizo todo lo posible por convencer a Marcos y Marcos decía nosotros no creemos en la izquierda electoral no creemos en esa izquierda y no vamos a creer y había otros sectores de la izquierda social que decían si no apoyamos que una izquierda aunque no nos caiga también llegue al poder pues cómo vamos a negociar o sea cómo vamos a pactar cómo vamos a lograr cambios y ese es ese es el el gran dilema ahí porque una izquierda que logra que el sistema cambie poquito le da desde el punto de vista de la izquierda antisistémica le da aire al sistema para seguir avanzando o para seguir existiendo y la izquierda antisistémica quisiera que no hubiera absolutamente ninguna negociación con el sistema con la esperanza de que eso provoque la caída del repetitivo del sistema entonces finalmente tenemos que que la izquierda social que apostó por apoyar a la izquierda electoral pues ahora siente que su apuesta no pagó no rindió frutos en la medida en que el presidente la ha confrontado la ha alienado en lugar de tenerle la mano e incorporar las propuestas que tenía según Carlos Sillescas él si no me equivoco bien él ve tres izquierdas tradicionales tres grandes corrientes o tendencias de la izquierda en México el nacionalismo revolucionario que le dio origen al PRI la izquierda ideológica tradicional ubicada entre los antiguos comunistas los chosquistas esta izquierda que bueno de la que provienen Pablo Gómez Amalia García Alejandro Encinas y el otro es esa izquierda social la izquierda esa izquierda tradicional comunista trotskista pues bueno se ha visto también incorporada en papeles pues que cada vez son más pequeños y más marginales en el proyecto López Obradorista cuando cuando se señala que López Obradorismo no es de izquierda por su carácter militarista pues hay que recordar que quienes crearon el nacionalismo revolucionario fueron los generales fue Calles fue Obregón fue Lázaro Cárdenas el nacionalismo revolucionario es de origen militarista entonces en ese sentido el militarismo actual de 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 López Obrador no estaría traicionando a la izquierda del nacionalismo revolucionario tendría un un sentido finalmente los los varios de los de los grandes líderes que admiran desde López Obradorismo fueron generales o fueron civiles que 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 condujeron a fuerzas militares como Madero y como Juárez entonces pues bueno este yo creo que por ahí más o menos depende de qué izquierda uno prefiera pues sentirá que está representada hasta cierto punto en el gobierno actual bien Temoris gracias Arnoldo Cuellar hay muchos comentarios aquí de todo esto ¿Puedo opinar sobre la izquierda también? Adelante Arnoldo muy breve lo que quieras es que yo creo que pese a que hoy está desestructurada partidistamente quizás muy mal representada en el espectro de partidos políticos y en el gobierno que supuestamente surgió de ella vía algunos de las corrientes que conforman Morena la izquierda hoy está más viva que nunca en la sociedad o sea todo esto a lo que se refirió Temoris nunca en la historia del siglo XX por ejemplo por más que hubo grandes luchas muy puntuales de movimientos de izquierda había habido una presencia nacional de movimientos que reivindican muchísimas causas desde el feminismo las cuestiones ambientales que no están peleando contra el tren Maya con este con amparo sino que están enfrentando a compañías extractivistas en los lugares donde están actuando ¿no? o etcétera etcétera incluso incluir ahí a los que sin adoptar una posición política en su en su forma de movilizarse y de plantear de implantarse frente al Estado los movimientos de víctimas de familiares de desaparecidos etcétera creo que hoy tiene una gran presencia que en algún momento podría articularse y que Andrés Manuel López Obrador les ofreció algo antes de 2018 por lo menos una esperanza si no cuestiones concretas y que luego sin sencillamente olvidó dejó atrás o les estorbó ¿no? pero que eso no los ha afectado porque como tienen reivindicaciones muy claras muy concretas siguen sufriendo situaciones tienen una gran resiliencia y si aguantaron al priismo represor y al panismo también le van a sobrevivir a lo que está ocurriendo ahora ¿no? nada más decir eso y plantear una seria protesta porque alguien en el chat señala que la muy fina camisa que trae Temor es la de su secundaria ¿de la secundaria? ándale si es cierto mira ¿de cuál fue secundaria? ¿en qué secundaria estudiaste Temor? en la de la en la de la seco 23 ¿cómo se llama? la la rotonga ¿no? la rotonga yo sé que es de diseñador extranjero la de la rotonga se murió yo la vi morir con sus amigas de la seco 23 esa ¿y desde entonces tienes esa camisa Temoris? sí pero es que es que está las hacían bien las hacían bien había una una doñita ahí que nos las remendaba eran remiendos de los que aguantan como el nacionalismo revolucionario mira o el humanismo o el humanismo mexicano que más Daniela aprovechando estos caracoleos indumentarios y de vestimenta y textiles sé que tú eres muy joven y que has visto una parte del proceso político que nosotros ya a lo mejor Arnoldo y yo particularmente hemos visto con mucho tiempo atrás pero hasta credencial teníamos hasta credencial teníamos Daniela ¿qué crees que va a ya no sabes lo que son las credenciales Dani? no o sea pero credencializados ¿en qué? no nos hagas confesar tanto ah ok bueno de algún partido de alguna organización ándale ah ok ok ya ya veo ¿tú tienes credenciales Daniela? este pues la de reportera de bisbirige cuando luego uno guarda todas esas y los que te dan para entrar a ciertos actos convenciones y todo eso ¿no? no ah sí bueno ya de como periodista sí pues todas esas pero mi primera credencial y ahí me voy a exhibir fue la de la convención nacional democrática la de López Obrador después del fraude o sea ahí cuenta con mi izquierda ya cuenta con mi izquierda o sea esa fue la la primera que tuve porque sí me toda mi adolescencia y finales de la niñez y me la pasé que en marchas del desafuero que ya ven que al presidente le gustaban mucho las marchas entonces ahí de hecho conocía a Julio Astillero una vez en el Zócalo que le estaban gritando hasta presidente presidente en una de esas marchas estaban gritando presidente presidente no te acuerdas Julio pero era de la jornada nada más sí 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 en aquel tiempo era de la jornada y teníamos por eso digo que yo soy youtubuelo yo soy el abuelo de los youtuberos porque desde entonces desde 2006 nosotros hacíamos grabaciones para youtube en la jornada teníamos ahí el espacio que se llamaba la otra tele en 2006 ahí andaba entonces ahí andabas tú y ahí te vi de lejitos entonces yo soy yututío yututío y yutuiano le sigan porque si no aquí avanzamos Daniela ¿qué crees que vaya a perdurar? ¿qué va a sobrevivir así como la camiseta de la secundaria técnica de Temoris Greco? ¿de lo que has visto y has conocido algo sobrevivirá y qué te gustaría que sobreviviera del sistema político? pues creo que ahorita me gusta mucho que la gente y todos incluyen me meto como periodista y también claro como ciudadana esta noción de que ya no hay poderes invisibles o sea por ejemplo que la gente esté tan al pendiente de que va a haber tal discusión en el congreso de que van a aprobar tal reforma de que al menos ahorita ya sepamos dos o tres nombres de los de quienes integran la suprema corte de justicia de la nación eso se me hace un avance bárbaro porque antes eran personas que las elegía un grupito digo todavía sigue siendo pero hacían lo que querían una vez ya sentados en sus en sus sillas de piel de lujo y ahora no la gente y me gusta o sea hay que hay que yo lo reconozco mucho me gusta que la gente diga ya no les creo me gusta que la gente diga ese ese poder necesita una reforma lo que vimos por ejemplo cuando estaban discutiendo los partidos la reforma eléctrica la gente estaba metidísima y también lo otro que me gusta que esté mucho es la discusión de los medios de comunicación y lo y metería también esta discusión que mete el presidente López Obrador de la sociedad civil que ya lo hablamos la semana pasada pero sí o sea decía las cosas por su nombre esta es una sociedad civil que sirve para llenar o para que un un este alguien que tiene objetivos políticos se diga que lo acompaña la sociedad civil pero está también la otra sociedad civil pero que la gente lo pueda reconocer que la gente esté metida en esa discusión y en la de los medios ¿quiénes son los dueños de los medios? ¿quiénes escriben? ¿quiénes reciben publicidad oficial? ¿cuántas reciben? entonces creo que se rompieron ciertas barreras que antes estaban solamente para ciertos grupos para ciertos intelectuales para ciertos periodistas y no hoy la gente está pero muy muy metida en algo en lo que todavía en 2018 todavía no estaba entonces eso se me hace un triunfo bárbaro que ojalá se mantenga ya de manera permanente bien Daniela gracias déjame compartir estos tweets Berenice García dice don Julio andaba reporteando en 2006 en Oaxaca sí cubriendo todo lo de la APO todo lo de la represión que era una bronca en aquel tiempo mandar un video de Oaxaca a la Ciudad de México era grabarlo era conseguir alguien en la central camionera que lo quisiera traer a México y conseguir alguien en México que fuera a buscar a esa persona ahí para estar enviando ese era nuestro correo cotidiano enviarlo con alguna gente para que acá lo procesaran podías tener la exclusiva mundial más importante y se iba a tardar seis o ocho horas en renderearse en procesarse todo y en que pudiera estar disponible Sergio Antonio Andrade Ruiz dice yo confirmo lo dicho por Daniela de hecho yo estaba ahí cuando estaban gritando presidente ¿ves? mira muchos escuchamos que te estaban candidateando Julio fíjate nomás debía haber escuchado eso desde aquel momento y ahorita andaría haciendo discursos de es que es la muerte o sea sería me inspiraría en Kril andaría a lo mejor ahí de achichín no joder tendrías a Kril gritando contra ti contra ti sí me estaría echando bronca híjole bueno pues qué bueno bueno pues ahí estamos Temoris para ir cerrando ya nuestro programa son las dos de la tarde con 54 minutos lo que des es agregar el tema que quieres de todos modos no me hacen caso así es que abiertamente échate lo que quieras hoy hemos estado muy bien portados sí 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 hoy me tienen me tienen asombrado realmente hoy sí hoy sí merecemos estrellita estrellita Temoris que bueno dos dos cositas rápidas una una varios varios colegas periodistas fueron agredidos durante la cobertura del del evento de la Ambrofest del sábado subieron subieron a las azoteas de la del 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 ayuntamiento de la ciudad para tomar fotos fotos panorámicas de esas fotos que se ven súper bien cuando sí tienes un trocalo lleno y que no se ven bien cuando cuando no lo tienes lleno y pues bueno pues eran 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 fotos que iban a reducir muy muy bien independientemente de que los cambiaron o mal están haciendo su trabajo y personal que por lo que están denunciando es personal del del gobierno de la de la ciudad de México los agredió los golpeó e intentando impedirles hacer su su trabajo eso por un lado y por y por el otro pues denunciar que el ejército del estado de Israel las las fuerzas de defensa de Israel llamadas fuerzas de defensa que en realidad es un ejército de ocupación están atacando el campo de refugiados de Yanin que está en territorio palestino en Cisjordania y que ya hay doce muertos más de tres mil personas han tenido que abandonar sus hogares por esta ofensiva generalizada en donde hay incluso bombardeos están arrojando bombas sobre zonas residenciales sobre zonas habitadas por por palestinos y eso está ocurriendo en medio bajo el gobierno israelí más de la hechiza de toda la historia llevan veinte años en que cada gobierno de derechas es reemplazado con un gobierno que es todavía más de derechas que es el gobierno que es más de derechas y es lo que está pasando en este momento en palestina bien temor y gracias arnoldo cuellar por favor postrecito lo que usted desee bueno de los temas que planteó daniela muy bien de estos temas traídos a debate que hoy se discuten con ahora sí que sobre la mesa y con el cadáver abierto creo que falta uno y ese tema es el del ejército donde bueno incluso la preeminencia que ha logrado en este sexenio únicamente ha servido para que se le achaque a Andrés Manuel López Obrador no estar cumpliendo con su palabra y para algunas investigaciones periodísticas un tanto cuanto periféricas sobre cosas que no extrañan a nadie temas de enriquecimiento etcétera y algunos crímenes evidentes que han seguido en el actuar del ejército como policías en todo el país pero una discusión a fondo sobre cuál va a ser el papel del ejército en el futuro en México cómo vamos a acomodar ese enorme elefante en la sala que tiene un presupuesto enorme que tiene es un ejército importante no es de los más pequeños del mundo ni mucho menos que ha recibido cuantiosas inversiones para equiparse también en materia tecnológica etcétera qué va a ser para qué va a servir qué nos tiene que decir al respecto a la oposición que también le tiemblan las rodillas cuando tiene que hablar ya abiertamente de ese tema porque todo el mundo espera pues que en un momento dado pueda ser un aliado o un no adversario porque se le concede un gran poder un poder ahí pasivo pero al mismo tiempo agresivo que puede vetar yo creo que por ejemplo en el hecho de que no sea secretario de Gobernación en este momento el subsecretario Encinas tiene mucho que ver eso y creo que sí es un tema de una asignatura que sigue pendiente por otro lado a mí me urge ya que más allá de el proamlismo y el antiamlismo de los candidatos de la oposición si se empiece a hablar de temas concretos y de cómo quieren ellos enfrentar muchas de las asignaturas pendientes que están ahí que este gobierno no ha resuelto pero que vienen del pasado y que este gobierno quizás en algunos casos ha agravado y también lo mismo con las corcholatas que todavía no se ve claro no sé si estén aguantándose todos al debate que están planteando de nuevo seriamente para este país creo que eso es creo que habemos si habemos algunos interesados en que eso pase más allá del tema sentimental de quién nos cae mejor quién quién dice el discurso que más nos llena etcétera bien Arnoldo gracias y para cerrar ahora sí nuestra mesa espléndida de este martes 4 de julio Daniela Barragán por favor postrecito ay pensé que mi postrecito ya era el el anterior pero doble postrecito doble postrecito ah pues me hago promoción publiqué el perfil de Adán Augusto López Hernández esta semana para que pasen a leerlo allá en sin embargo punto MX su trayectoria política pues si un prista todavía cuando ya el presidente López Obrador era jefe de gobierno ya cuando todos estaban del ala opuesta al prismo Adán Augusto se mantuvo ahí firme y les meto datos de su declaración patrimonial que es este pues es un hombre que a pesar de que dice que es accionista en dos empresas que no recibe ni un solo peso pues cada año gana unos ocho millones de pesos aproximadamente entonces pues están interesantes los datos porque aquí en YouTube andan promocionando mucho Adán Augusto y él se anda promocionando mucho en todos lados en barras espectaculares recordemos que él renuncia al financiamiento de Morena porque tenía sus ahorros entonces pues ahí en ese perfil ya les hablo sobre sus ingresos del ex secretario de Gobernación bueno mira dice Agmar Topografía es tan buena la mesa que toca doble postre y bueno pues Daniela agarró doble postre Temuris Arnoldo Daniela muchas gracias nada más que sí rápidamente que si como notario Adán Augusto gana ocho millones al año en Tabasco pues eso es nada los notarios de la Ciudad de México lo deben ver para abajo porque eso lo ganan ellos a veces en dos semanas fíjate que o sea el tema de sus ingresos es que no mete nada de sus notarías sino está como tiene dos empresas una inmobiliaria y otra que vende al comercio se dedica al comercio pero de ninguna tiene ingresos entonces dice que de un arrendamiento es donde gana pero no especifica nada entonces pues ahí está le diga Nacho Morales Lechuga como le hace oye pues entonces es aspiracionista Adán Augusto López Hernández con todo lo que recibe y todo lo que tiene y bueno pues ahí anda metiéndole dinero mucho dinero a la política oye un comentario hay personas que están dejando mensajes ligando a los judíos al pueblo judío con lo que hace el Estado de Israel y en particular a Claudia Sheinbaum con lo que hace el Estado de Israel y eso es ignorancia y es racismo y las personas que escriben eso tienen que tenerlo claro una cosa es ser judío o profesar la religión judía o tener algún tipo de nexo étnico con el pueblo judío y otra cosa es la ocupación de Palestina y las atrocidades que comete el ejército de Israel no es lo mismo y antes de andar por ejemplo ligando a cualquier persona judía o en este caso a Claudia Sheinbaum con lo que hace las atrocidades del ejército de Israel que en lugar de exhibir su ignorancia que saquen una declaración donde Claudia Sheinbaum o alguna persona judía está haciendo este tipo de apoyos nunca lo han hecho entonces que eso sea más racismo bien gracias buenas tardes gracias buenas tardes Daniela buenas tardes hasta pronto gracias a los gracias